Para finalizar las charlas de esta Escuela de Verano, tenemos el placer de recibir a Joan Pérez Gadea. Joan Pérez Gadea es licenciado en Económicas, pero con experiencia en el sector bancario cerca de 20 años. Y en los últimos años, dentro de la empresa en la cual está trabajando, Cajamar, lo que era antiguamente Rural Caixa, ha empezado a trabajar en temas relacionados con Big Data. ¿De acuerdo? Cajamar es una entidad que está apostando mucho por la utilización de técnicas de Big Data, análisis de datos, para descubrimiento de patrones que le puedan mejorar al negocio. Además, tenemos la fortuna de que está colaborando de manera muy activa con las universidades, especialmente con esta universidad y especialmente con la escuela. No sé si es la segunda o tercera vez que venís a dar una charla. Y, en fin, agradecer a Joan Pérez y a Cajamar por la amabilidad de venir a compartir su conocimiento a este foro. Gracias. Bueno, como ha dicho César, pues trabajo en Cajamar, estoy en el Departamento de Inteligencia de Negocio y dentro de Inteligencia de Negocio tenemos una subárea llamada Cajamar Data Lab, donde trabajamos más intensamente los datos para poder ofrecer o poder extraer valor. La charla tendrá dos partes, creo que bastante diferenciadas, después de una breve introducción. La primera parte es un punto de vista personal sobre lo que es el Big Data y los cambios que están impulsando en el sector bancario, desde mi opinión, y que también aceleran el proceso de adoptar herramientas de Machine Learning. Y la segunda parte serán ejemplos y muestras de cómo se usa el Machine Learning o herramientas de Data Science en el ámbito de nuestro trabajo. Bien, bueno, Cajamar, brevemente, es el primer grupo financiero cooperativo de carácter cooperativo en España. En España tenemos una cierta cantidad de volumen de activos, 40.000 millones de euros, y un volumen de negocio de más de 67.000. 1.200 oficinas repartidas en 42 provincias y somos más de 6.000 profesionales. Pero, bueno, estos son datos de introducción de quiénes somos, ¿no? No tenemos. Dentro de Cajamar sí que tenemos, como he comentado, un grupo de profesionales dedicados al tema de los datos. El tema de los datos, específicamente, es traer datos, no gestionarlos o guardarlos, procesarlos, etcétera, sino gestionar los datos para obtener conclusiones de valor para la actividad. Nuestro grupo está localizado en diversas partes de España. Hay gente en Madrid, gente en Valencia, en Granada y también en Almería. El Big Data en banca. En Big Data hay muchas definiciones. Todas empiezan por las tres Vs de volumen, variedad, velocidad, de cómo entran los datos. Yo lo voy a enfocar un poco desde el punto de vista de cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Que el Big Data está muy de moda, pero ¿qué pensamos concretamente del Big Data? El Big Data está produciéndose, o lo que hay siempre es una explosión en la cantidad de datos que se generan, el volumen de muy diverso tipo que tenemos que manejar, datos provenientes de redes sociales, internos. Nosotros no los capturamos todos, lógicamente, solo los que son nuestros datos. Y aquí lo que más importa o el cambio más grande respecto a lo que ocurría anteriormente es que no solo se generan datos por las transacciones normales de los clientes, sino por los hábitos o los comportamientos. Ahora el cliente existe en la red, antes no existía, antes solo existía dentro de una aplicación propietaria, por decirlo así. Eso ha generado una gran cantidad de datos en todos los sectores, no solo en nuestro. El segundo punto definitorio de todo lo que sería el Big Data para nosotros sería también la necesidad de adaptar nuestros sistemas para guardar y procesar grandes cantidades de datos. Esos datos tenemos la necesidad de convertirlos en información y que sea la información procesarla, venderla internamente, en cierto modo, y convertirla en valor. ¿Qué está pasando? Tenemos datos, pero tenemos varios tipos de datos. Tenemos datos que conocemos, sabemos manejar, tenemos datos que conocemos, no podemos manejarlos por diversas causas, no hay recursos, no nos podemos fiar del dato, no todos los datos tienen la misma validez. Y, bueno, puede también existir datos que no conocemos. Esto genera una presión competitiva. Estamos en un mercado y otros pueden estar haciendo lo mejor o peor, pero tenemos que estar ahí, investigando y mejorando. Desde nuestro punto de vista, el alcance del Big Data en banca, en un primer bloque, estaría formado por el cuadrito titulado ST, que es de transaccional. Sería, digamos, los datos que genera el propio sistema interno bancario, procesos que se generan, transacciones, un cliente utiliza su tarjeta de crédito, queda reflejado, dato. Un cliente hace movimientos en cuenta, queda reflejado, dato, etc. Son todo de carácter interno. Un segundo bloque serían los relacionados con cuestiones del cliente, CRM, Customer Relationship Management. Detalles de oferta, segmentación de clientes, contactos con el cliente. Es un dato un poco más heterogéneo, menos estructurado y una validez inferior que el anterior bloque. Un tercer bloque ya serían datos provenientes de la web en general, históricos de ofertas, logs de los accesos a las webs, test A-B de cómo funciona tu propia página, ese tipo de información. Y en el último bloque estarían ya datos de sensores, quejas, geolocalización, datos externos demográficos también. En nuestro caso, y en mi opinión, nosotros nos centramos en los dos primeros bloques, el transaccional y el CRM. Básicamente porque son datos internos, donde hay directrices claras de cómo se pueden utilizar y cómo no se pueden utilizar, y porque también son los que ofrecen mayor validez. Tenemos la exactitud de que son datos ciertos y reales y que aportan más valor, porque la transacción siempre conlleva un hecho real. Uno puede haber entrado en la web y puede que haya hecho algo interesante o puede que no, pero si uno ha hecho una operación, queda registrado, siempre significa algo. Eso no quiere decir que no investiguemos más allá de este límite. Datos demográficos de carácter general están fuera. Datos de geolocalización, pues a veces también los utilizamos, ¿no?, para apoyar otro tipo de actividades, este tipo de cosas. Esto completaría o sería la visión completa de…, conseguiría una visión completa del cliente. No es fácil, generaría una cantidad de información, más que de información de datos inmensa, que no sería muy práctico tenerlo todo y procesarlo. A mí me gustaría también señalar que el Big Data puede también tener significados diferentes según el tipo de empresa. Para nosotros, en general, el sistema bancario, los bancos, las telecos, las grandes superficies, hay una gran cantidad de datos, el tamaño de la empresa es grande, pero eso que el tamaño de la empresa sea grande no significa automáticamente que esté en disposición de utilizar Big Data o que tenga una gran cantidad de datos. Una empresa de venta de vehículos de motor, pues no tienen un registro muy repetitivo de venta de clientes o son registros de venta muy agregados, no hay una gran cantidad de datos. Y, sin embargo, una startup dedicada a monitorizar datos provenientes de móviles o de la web puede que tenga una gran cantidad de volumen de datos, sin embargo, su tamaño sea pequeño. Es un tema relativo. Aquí cada uno tiene que autoubicarse, en cierto modo. Otro aspecto del tema de los datos en la banca son las fuentes. Está emparentado en el paso anterior, las fuentes, la propia actividad bancaria es nuestra mayor fuente de datos, como es lógico, la tenencia de productos, tengo o no tengo un producto, lo uso o no lo uso, cómo lo uso, cuántas transacciones se generan en una cuenta, en una tarjeta, esto genera una gran cantidad de datos. Este siempre ha sido el origen preferido, el que más información genera, más fiable, de los datos con los cuales trabajar. También siempre se ha buscado datos externos, de carácter demográfico, catastro, censos, cámaras de comercio, que fuesen públicas y utilizables. Y en la actualidad tenemos, digamos, un nuevo estatus de generación de datos. Hay datos en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, pero esto es más complejo de usarlo por varios motivos. El primer motivo es que no tienes la seguridad de que tu cliente sea el que dice en Twitter que parece que sea, tampoco a lo mejor conviene utilizarlo, hay restricciones personales, no todos los datos se pueden utilizar, hay que estar atentos a la ley de protección de datos de carácter personal. Nosotros, en realidad, es restrictivo, es difícil llegar a clientes, es problemático, utilizamos a veces para hacer pruebas, datos nuestros, pero no es una cosa que se suele utilizar generalmente, la verdad es que no aporta valor ahora mismo. Otro aspecto que sí que es novedoso y que se genera una gran cantidad de datos es el tipo de operativa. Anteriormente, la única operativa prácticamente que existía era la operativa vía el canal oficina, la oficina bancaria, entrabas y hacías todo allí, salías y ya no tenías ningún otro sitio donde poder operar. Esto ha cambiado, ahora tienes operativas a través de móviles, los móvilistas proporcionan una información o un tipo de acceso diferente, el que utiliza un móvil, sobre todo, es diferente del que va a la oficina, generalmente, quien dice un móvil dice un cajero automático, esto tiene ya más recorrido, no es de ahora, o sistemas de recogida de quejas y reclamaciones en call centers y demás. Esto también ha conllevado tener que desarrollar técnicas de tratamiento de datos, si tienes un gran volumen no es cuestión de ponerte a leer todos los textos o los audios grabados, tienes que utilizar un sistema más o menos automatizado para poder hacer conclusiones generales, no para tratar la queja, tratar la queja tiene otro canal, no es el nuestro. Esto ha generado cambios en el uso de la tecnología, en un principio todo giraba en torno a la aplicación, yo tengo mi aplicación propietaria, la hago funcionar y la uso, ahora no es así, ahora lo importante son los datos y son las aplicaciones las que giran alrededor de los datos. En el sistema interno de las entidades siempre hay una aplicación propietaria para gestionar los datos, pero por ejemplo nosotros en el tema de Data Science y en la explotación de datos no utilizamos programas propios, utilizamos de hecho programas en el código abierto y es un estándar también en el sector, es decir, lo importante es el dato, no con qué lo uses, usa con la mejor herramienta que esté disponible, y en general las mejores herramientas disponibles ahora mismo son open source. Una segunda fase es un cambio en la forma de tomar decisiones, antes tú tomabas decisiones en función de la capacidad tecnológica que tenías, tenías un tope, una limitación, una restricción tecnológica, puedes hacer esto, tienes esta capacidad de cómputo o esta capacidad de guardar datos, o has guardado solo estos datos y no todos los demás, o no puedes ver históricos muy atrás porque consume mucho. Esas restricciones se están liberando, ahora tienes muchísima más capacidad para almacenar datos, también tienes muchísima más capacidad para hacer cómputos complejos que requieren superar esos límites anteriores, entonces la toma de decisiones ha cambiado un poco, ya no se toma la decisión ex antes, sino con posterioridad al análisis, haces el análisis, haces las recomendaciones o las conclusiones, y se toman decisiones con conclusiones más fundamentadas. El tercer aspecto que ha hecho cambiar es el control en el uso de los datos. Con anterioridad el uso de los datos, ahora también, pero digamos que antes estaba muy restringido, el acceso a quien puede utilizar los datos de forma masiva o agregada estaba muy controlado. Ahora también está muy controlado, lógicamente, pero hay un cambio y es que, y se establecen las directrices para que haya un aumento en el número de profesionales que tengan capacidad de acceder a los datos, de una forma controlada, lógicamente, esa capacidad de acceder a los datos te permite hacer análisis y obtener conclusiones. Es un riesgo no hacerlo, porque no hacerlo significa que pierdes capacidad de competencia respecto en tu sector. Eso significa una pérdida potencial de ingresos, en realidad, o un mayor riesgo o mayores costes, porque estás tomando peores decisiones. Digamos que ha habido un mayor acceso en los datos internos. Todo esto de Big Data en Banca, o en Big Data en general, en el caso nuestro en Banca, ¿por qué se está produciendo ahora? Porque se está produciendo ahora, voy a dar un paso atrás, un paso histórico, y hablar un poco del pasado. Esto es la sede del, la fachada me refiero, es la sede del venerable Monte di Pasi de Siena, es el banco más antiguo que hay en operativo en el mundo en estos momentos, aunque está un poco mal. Está fundado en 1472, y bueno, es una curiosidad, ¿no? Se fundó, te dicen esto, dices, qué bien, qué interesante, o sí que tendrá registros históricos, qué curiosidad, cómo se fundó, pero lo relevante no es eso, lo relevante es, ¿por qué se fundó en esa época? ¿Antes no habían bancos de ese momento? No, no lo habían, no habían bancos. Las funciones clásicas bancarias, el depósito de los saldos de clientes, la financiación de operaciones de riesgo o la transacción de operaciones, no eran realizadas por bancos porque no existían, eran realizadas por templos religiosos, por ejemplo, el depósito es un caso típico, orfebres, por el tema del oro y de la plata, los comerciantes eran muy activos en el tema de financiación del riesgo, de hecho, la mayoría de los bancos de esa época son creados por agrupaciones de comerciantes, y también, pues, habían especialistas, ¿no?, cambistas y demás, ¿no? Por ejemplo, aquí en Valencia, en esa época, 1400 y poco, se funda la tabla de cambios, que básicamente era eso, ¿no?, intercambios de monedas. Barcelona también es de esa época. Lo importante no es la fecha de 1470 o principios de 1400, de hecho, es a finales de 1300 cuando se empiezan a fundar los bancos tal y como los conocemos. Lo que ocurre es que ellos ya han desaparecido, por eso hemos empezado con este. Eso nos señala, nos marca un periodo amplio en la historia con grandes transformaciones y muchos cambios, ¿no? Es el Renacimiento, el periodo en el que se produce. Por ejemplo, la imprenta también se implanta en esa época. Ahora más de uno pensará Internet, ¿paralelismo? Bueno, eso es un paralelismo, no es una prueba de nada, ¿no? La pregunta, entonces, ya no es por qué ahora. La pregunta más interesante o la que nos proporciona más conocimiento para esto es ¿qué ocurrió entonces o por qué entonces? ¿Qué ocurrió en esa época para que se produjesen estos cambios, no? En esa época, o hasta esa época, este era el sistema de pagos, la moneda de pago más habitual, como esta, esto es un lingote de oro actual, una imagen libre, pero bueno, oro, pesa mucho, es caro. Oro, plata. El principal problema del oro o la plata va asociado a cuando un comerciante, digamos, del norte de Italia, hace una transacción económica con alguien de los Países Bajos y tiene que enviarle oro. Este es el sistema de transferencias. De la época. Y esto sí que es un problema. Es caro, es muy lento y es muy arriesgado. De hecho, tienen que llevar una protección de escolta para poder hacer que llegue a su destino. Los comerciantes italianos inventaron entonces la letra de pago, que es el antecesor directo de la letra de cambio, siglos posteriores, que básicamente es un documento donde se dice que le pagaré a fulanito tanto dinero que le debo. Es un gran avance de la época, eso es verdad, pero no es el único. Se liquidan las operaciones con mucho menos costes. Otro gran avance de la época lo determina o lo fija este señor, Luca Pacioli, que también es de la época 1490. Es ligeramente conocido por haber escrito de la proporción áurea, que es un libro en escultura muy importante, pero las proporciones áureas y todo esto se utiliza bastante. La tarjeta de crédito tiene proporción áurea, por cierto, de esa época. Y este señor en realidad no es por la proporción áurea, lo importante. Tiene tres años antes un libro que es un compendio de las matemáticas de la época. Es un título en latín, que curiosamente el título está en latín, pero la obra está en italiano. Es el primer libro escrito en una lengua que no es latín, derivado de latín, de matemáticas me refiero. Y lo más novedoso es que en uno de sus volúmenes, en el noveno, introduce el concepto de partida doble. Un concepto contable, de si yo debo a algo es de alguien y todo cuadra. Establece una serie de principios que desde entonces se siguen aplicando hoy en día también. Da inicio a la contabilidad moderna. ¿Por qué digo esto? Es un periodo en el que hay cambios. Producción de costes, innovaciones de la época, grandes innovaciones, nuevos sistemas de pago, nuevos agentes. Todo esto, desde una perspectiva formal, como soy yo economista, no puedo resistirme a meter esto. Por el lado de la demanda de los consumidores, pues es un nuevo paradigma social. Hay nuevas preferencias, nuevos tipos de consumo, nuevos hábitos. Han cambiado la forma de demandar servicios financieros de la época. Por el lado de la oferta, el cambio no es menor. Se generan productos diferentes, por ejemplo. No son canales de pago, sistemas de comunicación diferentes. Ha cambiado el sistema de la época. Se generan, se crean los bancos, que son los que atienden esto. En un periodo de grandes transformaciones, los agentes intervinientes de la época, algunos se adaptaron, otros no. Los que no se adaptaron, desaparecieron. Y su espacio fue ocupado por nuevos agentes. Por eso la banca nació tal y como conocemos y luego de estar también evolucionando, en ese periodo. Fueron los que se adaptaron. ¿Qué ocurre ahora? También estamos en un periodo de cambios. Ya veremos dónde nos llega, ¿no? Pero es un nuevo paradigma social. El tipo del consumidor está cambiando clarísimamente desde la perspectiva de los servicios financieros. No es la única. El cliente tradicional se comporta de una manera, en cuanto a los servicios financieros, muy clara y muy determinada. Totalmente diferente de un nativo digital. Y en medio, pues, estamos los inmigrantes digitales, ¿no? No hemos nacido ahí, pero nos manejamos. Dentro de cierta cantidad de años, todos serán nativos digitales, lo que necesariamente conllevará cambios más radicales. No es el único cambio. La tasa de adopción de innovaciones es muy rápida. El teléfono tardó 23 años en Estados Unidos en pasar de un 10% de la población a un 40%. El ordenador personal, 12 años. El teléfono móvil, cuatro años y medio. El teléfono inteligente, tres. El tablet, tres. Hay una cierta aceleración. No es una cuestión lineal, pero es bastante evidente que se acelera la rapidez con la que se adoptan innovaciones. No solo es eso. Evidentemente ocurre en otros sectores. Esto es otro sector. De hecho, estamos hablando del tipo de consumidores, los consumidores, las personas, cómo cambian. La compra por Internet hace siete u ocho años era muy compleja, muy difícil, era un poco incómoda. Ahora es muy sencilla. Unos cuantos clics, pim, pam, comprado. Casi todos hemos hecho. Las cosas siguen cambiando. Esto es la misma actividad en unos años diferentes. Y sigue. Esta semana, creo que fue el presidente Telefónica, dijo que el teléfono fijo tardó en alcanzar a 100 millones de usuarios en todo el mundo, estamos hablando, 75 años. El teléfono móvil tardó 16 años, creo que era así. Internet tardó 7 años. El iTunes en 6 años ya tenía 100 millones. El Facebook en menos años, en 5, creo 4. Y el WhatsApp en 3 años ya tenía 100 millones de usuarios. No sé dónde era para llegar. Pero bueno, el Pokémon GO ha tardado 25 días en tener 100 millones de usuarios. No ocurre, evidentemente, con todas las innovaciones, pero el acceso mundial está claro que es bastante más rápido que la situación anterior. Esto en cuanto a los cambios de paradigma social. También hay cambios en el paradigma tecnológico. Aquí, probablemente, todos sobran más que yo, así que tampoco me entraré mucho en estos detalles. Pero hay un tema clarísimo, la computación en la nube o la reserva de datos en la nube, desde distintos dispositivos, tienen muchas ventajas que antes no tenía. Evidentemente, aún se sigue guardando datos de un modo u otro, pero la computación en la nube se va abriendo paso clarísimamente. Tiene unas ventajas, escalabilidad, puedes ir creciendo relativamente fácil y rápido, flexibilidad para adaptar nuevos tipos de datos diferentes o tipos de aplicaciones diferentes o conectarlo diferente, ahorro de costes, actualizaciones automáticas, etc. Hay un largo, etc. de capacidad de soportar mejor el negocio online, directamente en la web. Es un cambio, el club computing, claramente. Otro cambio, este es evidente, la V del Big Data, etc. Una gran cantidad de datos que antes no existían, datos provenientes de los móviles, de las webs, de las redes sociales, datos provenientes de sensores, Internet, IoT, Open Data también. Antes no teníamos acceso a una cantidad de datos públicos de la Administración y era normal. Ahora los exigimos, que son nuestros, de la sociedad. Menos mal que está la ley Moore de crecimiento porque si no, no llegamos. Otro cambio importante son las iniciativas open source. A nuestro juicio, el acceso, la facilidad de uso, la capacidad que te proporcionan herramientas del proyecto Apache en general, o R o Python para afrontar nuevos desafíos o obtener nuevos problemas, pues es una ventaja respecto a programas propietarios. Tiene una comunidad activa, un soporte rápido, es mucho más fácil de operar con otro tipo de programas y de aplicaciones. Evidentemente es un ahorro de costes brutal y, bueno, puedes probarlo antes de comprarlo. Puedes comprar también algunos desarrollos privados en este caso, ¿no? Hay un aspecto también muy importante en el tema del open source que se deja de lado y es la reproducibilidad. Esto en algunos ámbitos fuera de la banca, en otros también porque siempre tienes a auditoría, a ver cómo has hecho eso, a ver si está bien hecho, a ver qué ocurre aquí. Necesitas demostrar y que sea fácil de ver que tus conclusiones han salido de una forma adecuada, ¿no? Este tipo de herramientas es más sencillo y ocurre también en otros mundos. Por ejemplo, en la investigación médica es muy habitual tener que realizar revisiones de, a ver, esas conclusiones que has llegado son limpias, a ver tu código. Pues este tipo de herramientas es mucho más sencillo, es un avance. Todo esto configura un paracigma nuevo. Es Big Data, sí, bueno, pero desde otro punto de vista, ¿no? No solo el volumen, sino el enfoque para mí es distinto. No es que antes no hubiese Big Data, en mi entidad, por ejemplo, pues hace 10 años ya teníamos gran cantidad de datos, pero algunos no los usábamos, otros sí, pero para mí la diferencia fundamental es que ahora se ha generalizado, se ha democratizado el acceso. Antes Big Data lo tenían cuatro y ahora Big Data te metes en Internet en cualquier sitio y tienes una base de datos bastante amplia para toquetear o para probar, o simplemente eres una empresa y lo montas, pues al final acabas recogiendo muchos datos porque hay muchos dispositivos recogiendo datos. Y esto es una diferencia importante. En el resumen de paradigma tecnológico, aparte, coloco una característica que es el tema que puede, sí, porque estos son hechos, son ciertos en mi opinión y están ya afectando al sector. Hay otro que está ahí y no sabemos si acabará afectando al sector, ¿no? Y es el tema de la cadena de bloques. En mi opinión personal, sí, al final acaba impactando al sector, cadena de bloques, la innovación tecnológica que trajo el Bitcoin, porque lo importante no es la criptomoneda en concreto, sino la innovación tecnológica que conlleva. Eso también puede hacer cambiar muchísimo el sector desde el punto de vista de la oferta, viendo el paradigma tecnológico. Sería un cambio radical, pero eso es especulativo en estos momentos. Hay nuevos cambios, hay más cambios, ¿no? El paradigma, el regulatorio también es un paradigma que está cambiando muchísimo, sobre todo desde la Unión Europea, que es la que genera la mayoría de las directrices, protección al consumidor, pues hay una serie de normativas de protección al consumidor, de análisis de la venta cruzada, cómo la haces, cómo no la haces, para no provocar problemas en las ventas que han ocurrido en los últimos años. Como has leído en prensa bastante habitual, MIFID II es una reacción a esos problemas, por ejemplo, donde se califica a los clientes en base a unas características y a este le puedes ofrecer, a este no le puedes ofrecer un servicio bancario o un producto bancario, porque no es apto, aunque él te diga que sí. Y en medio, pues bueno, hay algunos que si dicen que sí, sí, pero que se aseguren. Normativas de protección al consumidor, hay que cumplirlas, son cambios regulatorios. Hay otros cambios regulatorios, temas de solvencia, se les exige a las entidades bancarias tener más capital, esto también es consecuencia de la crisis, eso hace que en caso de un problema, pues que el recurso a los fondos públicos sea menor, primero que palme, puedo decirlo llanamente, el dinero que han aportado los socios a la actividad financiera, a la actividad bancaria, y luego las ayudas, si son necesarias. El tema de shadow banking también hace ya muchos años que está en marcha y es más heterogéneo, porque aquí he metido en este concepto muchos cambios diferentes, muchas variables diferentes, que es o que no es banco, ¿dónde está el límite? ¿Paypal es un banco? ¿Hace transferencias? No es un banco, es evidente, pero hace transferencias, Visa no es un banco, y sin embargo las tarjetas y la conexión con el sistema bancario es importante. Y hace muchos años fue un fondo de inversión, que no tampoco es un banco, son externos, muchas veces son de bancos, pero hay independientes, quebró un fondo de inversión y la Reserva Federal Americana tuvo que ir a rescatarlo, la trató como un banco en la práctica. Entonces hay un cierto colchón ahí un poco en sombra, pues que no sabemos muy bien si son bancos o no son bancos, y también se está delimitando bien, por no hablar de productos ya opacos o complejos, swaps y cosas así raras de banca de inversión, que aquí en España es lo menos, afortunadamente. Los cambios más impactantes son el de la Directiva Europea de Medios de Pago, PSD2 esta que hay aquí, este nombre tan rarito, que va a obligar a las entidades financieras a abrir sus bases de datos a instancias de un cliente en favor de un tercero, si el cliente lo considera. Eso da un campo para las startups inmenso, y a nosotros para ponernos las pilas, porque si tú no haces algo, va a venir alguien de fuera que te lo ha montado tres amiguetes, se llame, no voy a decir nombres de startups, pero ya están ahí y funcionan, agregan datos de otras entidades financieras y le presentan al cliente un gráfico bonito de cómo evoluciona su consumo en algo o lo que consideren de interés. Eso está ahí. Y eso viene también impulsado por cambios regulatorios. El cambio regulatorio, bueno, será muy bueno para el consumidor, reducirá costes, hará más competencia, creará un mercado único, es bueno todo eso a priori. Y hay más cambios, pero esto también es especulativo. Revisión del Plan Chicago, esto es una cuestión muy técnica, pero esto es coger un banco, partirlo por la mitad y ya no se parecerá nunca más a lo que conocemos como banco. Es un tema que está ahí, pero es minoritario completamente. Surgió a raíz de la Gran Depresión en el año 29 y ahora el FMI también le ha dado una vuelta y ha visto, bueno, son estudios que hacen, siempre hacen estudios, pero podría ser. Son cambios de paradigmas regulatorios que pueden impulsar cambios. Al fin y al cabo todo esto tiene consecuencias. Pues lo podemos medir por los nuevos jugadores, ¿no?, en el sector bancario. Hay nuevos players en el sector bancario, los hay. Hay redes sociales de inversores, no es un banco, ¿vale?, pero están ahí. Hay asesores financieros, bien, siempre lo ha seguido, pero ahora van automatizando la información mucho más rápido. Tradings automáticos para comprar y vender en bolsa, recomendadores, robo-advisors, hay todo un mundillo en todo eso. Comparadores, los hay, igual que hay comparadores de seguros, de hoteles y de vuelos de avión, también hay comparadores de servicios financieros, de servicios bancarios. Herramientas de finanzas personales también las hay, en los móviles, ya hay muchas. Se distribuyen los productos financieros de forma distinta. Desde el punto de vista de la infraestructura, también hay nuevos oferentes, en este caso no son competidores, de infraestructuras diferentes. Las divisas, hay startups que se han hecho un hueco intermediando divisas. Hay una creada en Barcelona que tiene la sede en Londres, inmensa, creada hace unos años. Criptomonedas y Bitcoin también es todo un mundo aparte en este caso. Y la intermediación de pagos, bueno, ahí tenemos a Paypal, por ejemplo, y también está haciendo sus entradas Google y demás. En financiación siempre han habido empresas de crédito rápido, pero ahora tenemos crowdlending, crowdfunding, peer-to-peer, factoring, descuento. Hay muchísima más actividad de empresas que tampoco son bancos. Y más. Y aquí no hemos nombrado a los bancos digitales, que ya son nuevos de creación, pero ya tienen una estructura de costes diferentes. Ni a Google, Amazon, Facebook y Apple, que en el momento que se metan ahí, pues también cambiarán el sector con toda seguridad. ¿Cómo vemos, visto todo esto que hay en el sector, qué es Big Data para nosotros, cómo aporta el Big Data valor para el negocio bancario o cómo nos enfrentamos a este desafío, a estos desafíos desde el punto de vista de negocio? Bueno, creamos nuevos productos, ajustamos precios, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Muy centradas en la experiencia del cliente, mejorándola, corrigiendo errores, la gamificación también está por ahí, se fijan estructuras de costes diferentes, hay que ahorrar y hacer las cosas más baratas para ofrecer un mejor producto al servicio. Yo voy a hablarlo desde el punto de vista de negocio, que es generar ingresos, pero también hay otros ámbitos dentro de una entidad financiera donde el uso del Big Data y de técnicas de Machine Learning es habitual, el día a día. El principal es riesgos, es muy típico utilizar análisis para hacer alertas tempranas de problemas, para prevenir fraudes, para evitar morosidad, eso se hace ya muchos años también, seguridad digital también se hace, para generar ingresos, que en nuestro caso personalizar ofertas para clientes es muy normal, análisis predictivo, luego veremos unos cuantos ejemplos, también se está utilizando de forma bastante amplia, motores de recomendación, no somos Netflix, pero se hace y es lo mismo prácticamente, también la idea es la misma, datos a servicio, etcétera. Y para mejorar la eficiencia, aquí ya desde el punto de vista tecnológico y de Big Data, repositorios globales, geolocalización, utilizar la nube, agregar datos, más procesamiento, etcétera. Al final, aquí lo que subyace es la idea de que el dato tiene un valor, ya no es algo intangible, es algo intangible, sí, pero ya no es algo que estaba ahí y que no hacíamos caso, que estaba en la infraestructura, residían los datos en máquinas y en aplicaciones, pero bueno, están ahí porque los tienes que usar para saber fulanito dónde vive y enviarle una carta. Eso era el inicio. Una segunda capa es cuando ya hay una cierta gestión del dato, SQL es una herramienta habitual de esta fase, ya te preocupas por tener, los datos estén integrados, hay una cierta calidad, haya una cierta integridad en los datos, hay un gobierno del dato, hay normas que cumplir. Una tercera capa, que es la de Data Science, bueno, las reglas de negocio no serían Data Science, más estrictamente hablando, son más sencillas, y después la analítica predictiva. Aquí ya analizas históricos de datos para ver cómo puedes obtener conclusiones nuevas con datos recientes y poder tomar decisiones más fundamentadas y más acertadas también. Y la última capa, la cúspide, que sería la monetización del dato, la venta directa del dato tercero, si está aceptado o permitido, desarrollar aplicaciones relacionadas con negocio, indirecta e indirectamente, colaborar con desarrolladores externos, aquí hay un campo también. Todo el mundo, están las dos primeras capas. En la tercera capa, no sé si es tan homogéneo, supongo que estarán todos, nosotros llevamos 11 años en analítica predictiva, ya llevamos mucho tiempo, no todos están en analítica predictiva, me imagino que ahora ya estarán todos, y en la última capa es a donde todo el mundo quiere o queremos llegar, pero se investiga cómo, no sabemos cómo. Hay iniciativas interesantes de alguna entidad financiera y, bueno, no tiene muy claro que tiene que ir a esa dirección. Y aquí hablamos del tema de la analítica predictiva, Machine Learning, hay muchas definiciones, muchas expresiones, muchos términos. Al final, lo que utilizamos para hacer bien la analítica predictiva y utilizar datos y generar conclusiones, pues son técnicas de Machine Learning, básicamente crear, adaptar, gestionar algoritmos para que aprendan de nuestros datos que tenemos y puedan hacer predicciones sobre los mismos, o predicciones, en el caso de un supervisado, hacer predicciones, o obtener patrones que estén ocultos. Es una mezcla, una interacción entre la informática, la matemática o la estadística y es un proceso inductivo a través de ejemplos. Tengo un histórico, puedo ver, puedo concluir, básicamente. Aquí hay que tener cuidado con el tema de correlación no implica causación, muy importante, también se puede soslayar, no, pero también se puede considerar y no incurrir en errores. Machine Learning, hay de, bueno, hay unas clasificaciones, hay de mil formas, una de las más vistas es si hay aprendizaje automático o no hay aprendizaje, perdón, supervisado o aprendizaje no supervisado. En el supervisado tienes un objetivo claro, aquí hay una persona que ha comprado una hipoteca, queremos ver qué es, con características, tiene su histórico de datos que hacen que sea más probable que esa persona compre una hipoteca que no otra. Bueno, aprendizaje supervisado, hay unas técnicas concretas, se llegan a conclusiones. No supervisado, pues cuando tienes datos y quieres encontrar un patrón que desconoces, que está oculto, pero piensas que en unos datos que has seleccionado está ahí. Son los dos más utilizados, el Reinforcement Learning apenas se utiliza, o por lo menos otros. Ejemplos de Machine Learning o de técnicas de algoritmos, he escogido unos cuantos, no son ni mucho menos todos y pienso que sí que son de los más utilizados, pero bueno, también faltan algunos. No vamos a entrar en el detalle, no quería meter ninguna fórmula y se me ha colado en una imagen, pero bueno, el Random Forest es probablemente uno de los algoritmos que ya tiene un tiempo de uso, se sabe cómo funciona, muy potente, muy robusto, frente a una gran cantidad de problemas y permite tanto la clasificación como la regresión, la aprendizaje de patrones. Un ejemplo típico puede ser ver qué clientes han abandonado la entidad y aplicar con los datos de esos clientes que tenemos en el histórico un algoritmo de Random Forest bastante estándar y concluir qué es lo que ha hecho o qué características hace que ese cliente abandone la entidad o por qué. El resultado de eso lo tienes que llevar luego ya fuera de lo que sería el ámbito nuestro de inteligencia de negocio, tienes que venderte y de ahí también está el tema de la visualización que va muy emparentado con los temas de Data Science y tienes que convencer a marketing o a los responsables que sean de ha ocurrido esto, es por esto y además hacer otro análisis paralelo la mejor forma de evitarlo o solucionarlo sería esto, si es que es solucionable, ofrecerle un buen producto, un producto más barato, si es un problema de quejas es otro tema. Aquí el problema no está en el algoritmo, que más o quien menos te lo va a ordenar, te va a sacar o si es muy bueno te genera muchas incidencias, aquí el problema siempre está antes. He puesto este ejemplo porque es un ejemplo típico en el que un nuevo entrante a todo este tema tiene un problema del abandono. En el abandono, cuando un cliente abandona la entidad, lo primero que uno piensa es cuando cancela sus cuentas. Vale, pues muy sencillo, vemos esa fecha y a partir de atrás vemos los datos, pero no es tan sencillo. Hay cliente que a lo mejor lleva un año desviando operaciones por otro lado, ya no utiliza, ya no tiene transacciones, tiene la cuenta abierta, pero sin saldos o con apenas movimientos cuando antes tenía mucho, no la ha cancelado. No me sirve el criterio de cancelación. Eso es un problema en el que incurren los nuevos cuando entran, pero bueno, es fácilmente solucionable, hay que definir un abandono real en vez del abandono teórico. Lo que vengo a decir aquí es que el principal problema en todos estos enfoques siempre es conocer los datos y conocer la realidad del negocio, sea banca, sea teleco o sea datos de la administración pública. ¿Qué están recogiendo los datos exactamente y cómo interpretarlos? Esto requiere un tiempo ya de experiencia, de preguntarle y demás, pero todo se cura. Otro ejemplo fácil de utilizar de Machine Learning son las reglas de asociación. La definición que he puesto hoy es agrupar clientes o agrupar eventos que ocurren en común en un conjunto de datos. Esto es muy típico en el tema de las grandes superficies, viene más de ahí. Compro tomates, compro atún, es probable que compre cebolla, por ejemplo. En banca también ocurre, no hay tanta diversidad, se hace también. Las apps más que nada también para segmentar a los clientes. Este es cliente que compra estas cosas, por lo tanto, este tipo de cliente le puede interesar, en fin, para caracterizarlo, segmentarlo, ofrecerle cosas que sí que le sean interesantes, porque igual de malo, bueno, no es igual de malo, pero es malo ofrecerle a alguien algo interesante y que no te lo compre, pero ofrecerle algo equivocado a un cliente que no está nada interesado, pues, no es interesante tampoco, no conviene, es un problema. Los clusters también es un algoritmo de machine learning, hay diversos tipos y medidas diferentes, ¿no?, para que se suele utilizar aquí. El tema es buscar patrones o buscar comportamientos o agrupaciones de registros que tienen alguna sumilitud entre ellos y normalmente se diferencian respecto al resto, ¿no? Aquí también pueden ser de muchos tipos los objetivos, auditoría puede hacerlo por motivos de fraude, a ver estos que se comportan diferente y escoger o encontrar comportamientos fraudulentos, pagado de dinero, cosas así. En negocio se hace por otros motivos, lógicamente, se hace para caracterizar clientes. Caracterizar clientes siempre se ha hecho desde el punto de vista de la edad, muy fácil, más de 20 años, menos de 20 años, más de 65 pensión, menos no sé qué y momentos de tu vida, pues será fácil, es una regla, muy sencilla. El problema es que cuando la sociedad se hace más compleja y más diversa, problema operativo, me refiero, es que los clientes también son más diversos y no todos los clientes de 20 a 40 años son iguales, para nada. Y como no sabes cuántos grupos de clientes distintos tienes, pues, o los defines tú, o los prevés tú, o utilices también una técnica para definir cuántos clusters hay y a ver qué clientes están en un cluster o en otro. Se hace para clientes o se hace para clasificar a tus propias oficinas. Nosotros tenemos 1.200 oficinas, un cluster fácil y rápido de hacer, meto los datos de las oficinas que quiero y automáticamente me las clasifica en categorías homogéneas, distintas, y bueno, estas oficinas tipo A, tipo B, tipo C, por esto, por esto, por esto, con unas consecuencias. También se hace. No es preciso que se hace afuera, puede ser que se hace adentro. Casos de uso. Prácticamente lo que he contado antes son casos de uso. A mí me gusta, primero, aunque no es un caso de uso esto, es también tener una referencia que siempre tenemos que tener, básica, en el tema de personas físicas, personas jurídicas es otra historia, y es que la edad lo marca todo, eso es así, ahora menos, antes era muchísimo, la edad capta muchísimas variables cuando empiezas a trabajar, cuando no, a menos un periodo en el que la mayoría de la población o un porcentaje preciable se trabaja o estudia, entra más tarde, también un periodo en el cual se financia para adquirir una vivienda propia, si lo hace, un momento en que le caen sus ingresos porque deja de trabajar y tiene, pues, que llega al momento de la jubilación, la edad también, esto te marca mucho para hacer análisis y es una cosa que se tiene que tener en cuenta, es una referencia básica. Otra, más que una referencia básica, esto serían nuevos retos, ¿no? Antes hemos visto que la mayoría de los datos que utilizamos son el transaccional y datos de relaciones con los clientes, el reto es utilizar también más datos que están fuera de ese ámbito que sean relevantes, que sean lo más ciertos y verídicos posibles, que tengan las garantías de calidad necesarias y que nos lleven a conclusiones obvias. Eso es un reto porque cuanto más lejos están, el dato está más desestructurado, es más costoso de manejar y encima pues es menos fiable. Entonces, es un reto que de momento incorporas datos cuando lo tienes muy claro o para problemas muy concretos porque sabes que ese dato es importante. Una vez llegado a este punto, este es el típico caso de una fuga de clientes, lo he comentado antes, de identificar qué tipo de abandono es, el reto es ver qué clientes van a abandonar antes de que lo hagan, la solución, buscar el tipo de abandono y la senda de comportamiento, hacer una modelización predictiva, resultados, esto es una salida de un gráfico de correlaciones de variables de R, de hecho, y agrupado por clusters y bueno, ves que ocurren algunas cosas al mismo tiempo y bueno, pues se supone que para evitarlo tendrías que actuar sobre esas variables o por lo menos esas variables te van a definir qué está ocurriendo y podrás tomar algunas decisiones para evitar la fuga de clientes. La fuga de clientes lo tienen mucho más desarrollado, en general, hablo de sectores, las telecos, las compañías de teléfono, móvil, te llaman cuando te vence el periodo de permanencia, lo tienen muy estudiado con este tipo de técnicas. Otro tipo de uso, un caso de uso muy habitual, muy habitual, este es el más probablemente, es determinar la afinidad de los clientes para productos en concreto, en la matriz, clientes y qué productos puede comprar un cliente. Un cliente va a comprar sí o no este producto o con qué probabilidad de 0 a 1. Pues esto necesita muchas variables, tratarlas, reducirlas, escogerlas, para cada uno de los productos hacer un análisis distinto, generar scorings de probabilidad, entonces la salida es un árbol, pero bueno, no es un random forest y la curva, aunque es un poco generosa, pero bueno, siempre, si es tan generosa es un problema. Y generar, pues, matrices de recomendación para los clientes, ¿no? Esto es más probable que lo contrate un cliente más interesante o no. El caso de la segmentación también es un caso típico, parecido al de, pues bueno, lo que he comentado de clusterizar clientes, ¿no? Utilizar algoritmos de machine learning más potentes, la clusterización, el problema que tiene es que es, necesita mucha computación, mucha capacidad de computación para hacer los cálculos y es problemático, de hecho, aún. Es más interesante a veces unirlo con otro tipo de análisis, por ejemplo, nosotros, pues utilizar algunas características de cliente para determinar o obtener conclusiones que no tenemos reflejadas. Es muy típico tener de alta a un cliente con una información que está obsoleta. El cliente puede haber tenido familia, puede haberse emparejado y tú esa información ya no la tienes. No es lo mismo, por lo que hemos dicho antes de la variedad, ofrecerle un cliente, perdón, ofrecerle un producto o un servicio a un cliente de una edad que está solo o de una edad que está en familia, que tiene familia. Pues puedes utilizar algoritmos de predicción tipo random forest para ver si eso es, crear una variable nueva, una unidad familiar o lo estimas con una probabilidad y si es una unidad familiar lo metes en el clúster y te generará diversos tipos de unidades familiares, solo, con pareja, soltero, no sé cuántos y tienes más, generas más aciertos, ¿no? Das mejor servicio a los clientes, te compren o no te compren, pues eso es otro tema, ¿no? Pero por lo menos le ofreces algo que le interese, algo que no le interese, eso no es aceptable. La cesta de productos, esto también muy utilizado en el tema de las grandes superficies, lo que se pretende es optimizar, ¿no? Las opciones de venta cruzada, creo que las variables están difuminadas a propósito, no me dejaban. Y bueno, aquí ya se producen prácticas de modelización, se utilizan reglas de asociación y bueno, a priori, carmas secuenciales, hay muchos tipos de reglas de asociación y bueno, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, hay que probarlas, nunca nada, nunca nada hay algo que hacerte siempre y el objetivo es a partir de una cesta inicial de productos, pues ver cuál sería la cesta futura de ese cliente, la cesta de productos futura, ¿no? Para poder, pues bueno, generar unas recomendaciones óptimas, ¿no? Y bueno, llegado a casi el fin, yo como soy de cultura de libros, aún, pues no me he resistido dejar ahí cuatro referencias, ¿no? Este es un libro de divulgación sobre lo que es la analítica predictiva, está muy bien, Eric Siegel es una referencia en el sector, es divulgativo, muy fácil de acceder para entender qué es este mundo y cómo funciona y de qué es capaz, el tema es generalista de cualquier sector. Ya de carácter mucho más técnico, este libro es descargable gratis por la red, está en la web de los autores, es una referencia, aquí hay funciones matemáticas y código de R, no tiene nada que ver ya con el anterior y desde el punto de vista bancario, pues bueno, la historia de la banca desde que se tienen referencias hasta la crisis reciente está muy bien también y bueno, una visión del futuro o de generar algún futuro, ¿no? para tener una diversidad de fuentes de información. Y bueno, no sabemos cómo será el futuro, sí que sabemos que será distinto del presente y bueno, hay que tener la mente abierta para afrontar pues cambios y poder gestionar y adaptarse a los cambios porque si no te adaptas a los cambios pues los cambios te hacen adaptarte a una nueva situación en la que te barren. Y bueno, muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Estáis agotados ya? Es lo último, ¿no? Sí. Bueno, yo una breve. No sé, yo, dentro del campo bancario que normalmente pues los gerentes son un poco receptivos a los cambios, ¿no habéis encontrado digamos un movimiento en contra de aplicar técnicas como estas como estas que muchas veces si no conoces cómo funciona el aprendizaje automático se pueden ver como una caja negra? ¿No hay una cierta desconfianza por parte de dirección? Desconfianza no, pero el tema de la caja negra. Por ejemplo, siempre es muy típico acabar con un problema de matching learning, acabar con las conclusiones y al final los compañeros que ya están fuera de este departamento pero que son los receptores de nuestra información siempre quieren lo mismo. Pero dime qué variables son las que te llevan ahí. Digo, no, es que esto es un algoritmo de Rambón Forrest o un gradiente, no hay una variable en concreto que te lleve a esa conclusión. Son muchas, por eso funciona. Y son aleatorias, por eso funciona. Y tienes que explicar un poco, al final se entiende pero no es novedoso, es verdad. En nuestro caso esto ocurre a pesar de que llevan 10 años, ya llevamos 10-11 años con temas de matching learning pero el alcance se está ahí. Por ejemplo, no se utiliza para tomar otro tipo de decisiones que también se podría pero también somos un grupo pequeño, 10 personas. Sí, hay resistencias, desconfianza no porque ven que funciona y eso al final te hace cambiar. antes de dejar el paso a Antonia si os ha interesado el tema en la escuela estamos haciendo un máster en Big Data donde colabora Coja Mar y mañana es la sesión inaugural que es abierta a todo el mundo es de 4 a 8 y media y estáis inventados e imitados hay 3 o 4 charlas y es aquí mismo mañana. Bueno, ya para concluir desde la cátedra de transparencia y participación queremos agradecer a todos los que estáis aquí en las jornadas que acaban ahora mañana continúan por la mañana en el taller aquellos que os habéis matriculado a los que estáis aquí y a los que lo están viendo por streaming el que hayáis participado. Muchas gracias a todos yo quería hacer un pequeño resumen porque estamos ya cansados todos donde creo que al final durante estos dos días de lo que se ha hablado sobre todo de datos abiertos de colaboración de participación y de perfiles multidisciplinares que se necesitan en prácticamente en todo lo que es este nuevo mundo de los datos abiertos y el Big Data. Después también quería agradecer a todos los que han participado en la organización de estas jornadas y de estos talleres desde los ponentes que han venido de manera algunos de manera altruista y a todos los que han colaborado los profesores de aquí tanto del máster MUJI como a los de los otros másters del Big Data y el máster de informática. A todos muchas gracias por haber colaborado en la organización y después quería anunciar también una cosa que se acaba de publicar hoy y es que tenemos dos becas para la matrícula del MUJI para todos aquellos que reúnan las condiciones para optar a ellas. Entonces podéis verlos en la página de la cátedra de transparencia que además mañana acaba el plazo para la preinscripción en los másters entonces podéis mirarlo y también en breve se van a publicar los premios para los mejores trabajos fin de máster del MUJI y esperemos que se publiquen la semana que viene. Muchas gracias a todos. Aplausos